Tengo un espacio que no tiene espacio, pero está en el espacio, en un lugar que no tiene lugar, pero está en todas partes, donde quiera que lo quieras buscar, este, mi navegando a la deriva tras la estela de mis sueños, puede estar en el mar, pero también volando, quién sabe adónde, pero ahora estoy aquí, para mis poetas queridos, para ti, y te invito a volar, a navegar y a soñar conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.